Bueno señores, miren en el personaje, en el personaje laborioso del día, tenemos al señor, su nombre? Alex. Alex, que le ha sucedido a usted con este ñame que hemos venido a grabar aquí a este pequeño negocio? Bueno, yo fui al mercado y compré este ñame y dentro de la funda me metieron en esta piedra. Y no se dio usted cuenta de que esto era una piedra? No, me di cuenta. Usted no piensa que quizás fue confundidamente que lo hicieron? No, eso fue a propósito, porque cuando yo llegué aquí ya el ñame estaba abajo de la funda, la piedra estaba junto con el ñame debajo de la funda. Y la pesaron juntas con los demás ñames. No, porque yo me lo vendieron así, en una funda. A lojo. A lojo. Bueno señores, miren, para que no se confundan ni se dejen estafar en el mercado, le han vendido una piedra por ñame a este pequeño comerciante. Miren aquí, que otros productos tú vendes aquí en este negocio? Yo vendo lechosa, piña, naranja dulce, pipiota, aguacate. Ahí vamos, ahí estos aguacates, miren señores, los aguacates, los aguacates. Déjame ver la naranja, son de jugo, la naranja. Sí, la naranja es de jugo. Ok, 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 ok. Y puede mantenerse uno humildemente con este posible negocio? Sí, sí, yo me mantengo. Pues mándale un mensaje a los mercaderes con relación a la piedra que te vendieron por ñame. Bueno, yo le diría a ellos que no sigan haciendo esa cosa mala. Esa fechoría. Esa fechoría, porque eso es malo. Y no le reclamaste tú ya a ellos o al comerciante? No he ido allá al mercado, porque en la mañana yo voy y se la llevo allá. El nombre de usted? ¿Eh? El nombre de usted cuál es? Alex. Alex, Alex. Bueno pues señores, en el personaje laborioso del día tuvimos a Alex, el frutero, el hombre que vende aguacates y también estos hermosos plátanos, muy hermosos los plátanos. Aquí, aquí, ¿cómo se llama este lugar aquí? Aquí. La Duvergé, Sector Las Flores. Sector Las Flores.